Skin Club es mucho más que solo cajas, y también trata de eSports. Seguimos a todos los torneos mundiales de CSGO, y no nos podíamos perder el principal evento de este otoño, el mayor ensoleado Brasil. Prepárate, va a hacer mucho calor. Hemos preparado Pick'em Special de Skin Club para celebrar este evento. Predice los ganadores de las etapas, participa en el sorteo y consigue premios increíbles. Cuanto más acertadas sean las predicciones, mayor será la recompensa. La participación es totalmente gratuita. ¡Muy buenas a todos, amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy toca un nuevo capítulo de la serie de Road to Zero Global. Así que espero que disfrutéis muchísimo de la partida, y vamos a ver qué tal se nos da. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Vuelve a ser mapa de Mirage. Parece que este juego es solo Inferno, Mirage. No me ha tocado ni Dazos, con eso sigo todo. Creo que sí. Vale. No le veo, vale. Uno a mi derecha. ¿Le matamos? Bueno, no le matan. Voy a coger la USP, que creo que es bastante mejor. No sé si la han cogido ya. Vale, ha ido a ese mercado. Tengo miedo que venga alguien por apps. Vale, le he dado casco. ¡Le he dado casco! ¡No! ¡Han tres de vida! Vamos a ver. Ah, la tía es muy jodida, eh. Está rodeado. ¡Oh! ¡Hay equipo! Vale. Buen play, dude. 44 en 4 y 97 en 2. Pues nada. Uno en eléctrico. Vale, muerto. ¿Muerto? ¿Podemos coger la bomba? Hay una jungla. Perfecto. No soy un short. Ok, I'm going to help you. I'm going to help you. He's jungle. He's jungle. Black, ¿eres tú? Let's go. ¡Vamos! ¡Que te he encontrado Black! Buena, buena, buena. ¡Ple, please, shut up! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡La gente! Me pide que le busten. Perfecto. Muerto. Buena. Acabé de salvar el culo para niveles locos. El último es que puede estar en CT, tío. Voy a tirar el humo. El humo es peliagudo, eh. Porque siempre se le dan en los putos estos. ¡Stairs! ¡Stairs! ¡Vale, bien, chicos! Chavales, las raques están... ¿Cómo están? ¿Qué rango eres? Eh, doble... O sea, doble AK, iba a decir. ¿Dónde está el aeropuerto? Eh, Nova 2. Vale, estamos en Nova 2, el rango. ¿Dónde está el aeropuerto, pues? ¡Vamos a cuchar a cuchillar, mío! ¡Vamos a cuchar a cuchillar! Voy a ver a alguien de aquí abajo, cuidado. ¡Vamos a cuchar a cuchillar! Vale, perfecto. Hay una arriba. Muerto. ¿Me he buscado? Ya. ¡Sharmon, shharmon! Yo te he buscado, mi niño. Perfecto. ¡Uh! El daemon. Uno conector. Ah, Firebox, tío. Tío, el Evandro Martín ese ya va a hacker a todo el mundo, eh. Vale, no sé dónde está. Ok. La voy a hacer. Ah. Ok, ronda ganada por... El bigode ese. Nueve bajas, eh. O sea, no sé qué están diciendo tanto. Si el pibe también está reventando. Vale. Voy a por la bomba. Rango. Bueno. Está bien, está bien, chicos. Estamos jugando el cesto con más cliente en la historia porque creo que estamos corriendo todos por... Tú, el French Vaganet este le van a dar por culo. Va a 0-2 el soplagaitas. Pero me está untando a mí todo el rato. No se han visto. Tío, es verdad. Es la peor ronda que acabo de hacer en toda mi vida. Pero, literalmente, no he lanzado ni una utilidad bien. Simplemente le iba a estrafear. Lo juro. Y me ha soltado una galleta. Estamos bien. 1-4. Bueno, chicos. Ronda ganadas. 6-2. ¿Vamos bien? Estamos bien. Estamos jugando muy sólidos. Creo que me va a tocar medio. ¿Medio B me va a tocar? El skin box este parece que juega también muy bien. A lo mejor va medio. Va medio, sí, no. Dilo. Apervamos. 3 de B. No me gusta esto. Vale. En medio tiene alguien. Le voy a apoyar. Cuidado, palas. Que no te estás cubriendo de palas. Palas. Ah, que me está disparando el French este. Joder. No para, eh. Tengo un tío que me dispara todo el puto día. Tío. De verdad. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Si es que me está tilteando. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. La perdí emoción por ti. Es que no me cabe la menor duda. ¿Por qué? Eso, eso. Este es el de fiel largo. Como bien. Lo has sabido. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Haciendo el ridículo. Una ronda más. Esto ya es ronda perdida. Se nos va a liar. Así que vas a tener que jugar más en serio, eh. Dos para dos. Haciendo el ridículo. Haciendo el ridículo, que es ronda más. Voy a morir, me la pela. Estoy ciego. Está bien. Estamos bien, estamos bien. ¿Qué estás haciendo? Vale, voy a hacer una cosa, chicos. Si hay alguien en palas, me lo debería cargar. Si lo hago bien. Me sale, me sale, me sale. No voy a palas, el baby. Smoke beat. Perfecto. Perfecto, bomba. Estoy dando toda la vuelta. Black, aquí tienes arma, eh. El último está en apartment. 28, vale, su equipo, eh. El bigote ese se está jugando solo. Voy a tirar esto por si acaso. Está bien, ve, tío. ¡Que se lo van, ve! Me ha posado por borracho también. Pensaba que cómo estaba el tío inside. ¿Vale? ¡Que no se enteran! ¡Que no se enteran! A este le van a hacer más saque por favor. Tío, que no se enteran. Pero por favor. Nice. O sea, vamos a ver. ¿Por qué a mí me revientan la cara y un tío que se ha cargado a cuatro jugadores no le va? Estoy flipando, eh. Qué mal estoy jugando, tío. Flash. Está reventado, tío. Voy a tirar esto. Sí, sí, chicos. Partida con sus claros y sus oscuros ha empezado muy bien. Pero luego, tengo que ser honesto, se me ha ido la olla por todos lados, eh. Kill yourself, cheaters. Nos mandan al otro lado, chicos. Nos quedan cuatro partidas. Llevamos ya seis victorias. Así que nada más. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado este vídeo, que os haya resultado entretenido. Si ha sido así, repete el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.